0 a 0, así termina esta tarde de Clásico, este Clásico que se jugó en este viernes de Turismo, Viernes Santo, donde ahora 40.000 personas están queriendo salir y no pueden, esto es otra de las situaciones mágicas que tiene nuestro fútbol. Hay 40.000 hinchas del mismo equipo, no hay hinchas rivales, pero se detienen a 40.000 personas para que un grupo de unas 60 tengan que salir, que es la delegación de Nacional. Se retiene a todo el estadio, a todo el estadio. Esto es parte de este operativo, que también lo incluyo, nunca logró detener la cantidad de botellas que se arrojaron, en el final una petaca de vidrio que fue ahí que se diera una mínima detención de un minuto de partido, no mucho más que eso, entiendo que el operativo se lo puede considerar positivo por otras cosas, más macro, pero dentro del estadio se siguen entrando lo que los hinchas quieran, definitivamente. El tema de chequeo antes del ingreso es una batalla ya perdida desde hace mucho tiempo en nuestro fútbol. La gente entra lo que quiere y no hay tipo. La gente que tiene ganas de generar algún problema o un incidente o arrojar algo, lo entran sin ningún tipo de inconvenientes. El partido termina con este 0 a 0. Primera evaluación que me nace decir, estuvo levemente más cerca de ganarlo Peñarol que Nacional. Estuvo más lejos de lo que puede jugar Peñarol que Nacional. Nacional venía jugando más cerca de lo que hoy jugó. Peñarol jugó hasta hoy, en estos primeros cinco partidos del campeonato, estuvo en un nivel bastante superior al de hoy. Nacional es el equipo que desde el primer minuto quiso demorar las reanudaciones. Peñarol quiso siempre acelerar, aunque en el segundo tiempo cada saque de arco, que incluso en algún momento la gente como que se enojó con Aguerre porque iba muy lento a reanudar. Pero me da la sensación que quedaron los dos equipos como golpeados por el resultado. Entonces me nace preguntar, Nacional si siente que se le fue algo, lo hubiera ido a buscar. Yo creo que Nacional no salió a buscar el triunfo. No lo buscó por lo menos desde el arranque. Capaz que planteó o se imaginó un escenario en el segundo tiempo diferente al que se dio. Lo vi más equipo a Nacional en el complemento que Peñarol. También me da esa sensación, me llevo por lo menos esa imagen del segundo tiempo. Pero a no agarrarse la cabeza, digo desde los jugadores de Nacional, porque me dio la sensación que fueron los que menos quisieron reanudar rápido. Hemos visto ya y hace poco tiempo un Nacional Olwey Reddy en el Gran Parque Central. De Nacional la preta se iba afuera y se ponía de vuelta en la cancha. Hoy eso no pasó. Y de Nacional desde la tabla me parece que hubiera justificado por lo menos esa versión. Creo que fue un partido muy chato, muy pobre. Lo bueno estuvo en el primer tiempo, en el segundo tiempo mucho corte. Cortes en algunos casos influenciados por hincha de Peñarol, al arrojar botella y esa petaca que mencionaba en el final. Poco de juego, pero la insatisfacción me parece de las 40.000 personas, no la discuto. La gente de Peñarol se va insatisfecha. Porque vino a ver que el equipo le pusiera la tapa a la apertura respecto a Nacional. Y Nacional sale con vida. Que me da la sensación, interpretando lo que vino a 90, que fue lo que vino a buscar. Sí, yo creo que hay un doble análisis. Está el de la tabla de posiciones y está el del partido en sí mismo. El de la tabla de posiciones lo que marcaba en la previa era que si Peñarol ganaba, empezaba a abrochar la apertura y sobre todas las cosas, lo sacaba de concurso a Nacional. Nacional sabía que si ganaba, se metía otra vez en campeonato y quedaba muy cerca de Peñarol, que hasta acá venía con todos los partidos ganados. En ese análisis, en el de la tabla, yo creo que el empate lo favorece a Peñarol. Lo favorece a Peñarol porque mantiene la diferencia con la que llegó al partido. Es decir, de seis puntos, no es cosa menor seis puntos de diferencia en una sexta fecha de campeonato, en una sexta fecha de apertura. Y al mismo tiempo, también, además de mantener esos seis puntos, ya sabe que Nacional no tiene otra posibilidad de descontarle de manera directa. Por supuesto que hay otras posibilidades. Peñarol deja puntos en un par de partidos y si Nacional lo aprovecha, se puede acercar. Pero analizando solamente la tabla de posiciones, si tengo que encontrar uno de los dos que queda medianamente más tranquilo, es Peñarol. A pesar de la insatisfacción, seguramente, de su técnico, de sus jugadores y sobre todas las cosas de los 40.000 hinchas que vinieron aquí al campeón del siglo. Después está el análisis del juego. En el primer tiempo, durante 10, 12, 15 minutos, el único que jugó fue Peñarol. Entonces, la expectativa que puso Peñarol en esos primeros 15 minutos, después no la pudo sostener en el resto del partido. La realidad es que si vamos a los merecimientos futbolísticos, no tengo dudas de que Peñarol fue un poco más, sobre todo en las situaciones generadas. Habla Recoba. No recuperó, sino que demostró que al 70% es fundamental para nuestro equipo. ¿Por algo lo mandaste a la cancha así, en un 70%? Sí, seguramente, seguramente que sí. Mauri, capaz que también estaba un poquito tocado. Pero bueno, son jugadores de jerarquía. Cuando el equipo empezó a jugar, se notó. Pero bueno, me voy tranquilo. Tranquilo, no contento, no triste. Tranquilo, porque los muchachos dejaron todo en pos del triunfo, que a veces no se logra. Lógicamente, las semanas de Clásico son especiales. ¿Para vos esta fue más especial que de costumbre? ¿Por todo lo que se habló después del partido con Progreso? ¿Por todo lo que se dijo? ¿O lo viviste con la tranquilidad que habitualmente se te ve? No, no, primero que no sé qué se habló, qué se dijo. Sí sé lo que yo dije, después del partido que fue que hablé. ¿Qué dijiste? No, no, que había sido una semana esa previa complicada. Y lo digo, no tengo problema, pero fue eso. Después, lo que se diga, ¿me entendés? Después del resultado. Y obvio que, bueno, si me pongo a escuchar todo lo que dicen, me volvería loco. Entonces, pienso más en el trabajo, en lo que hace el equipo en cancha. En saber que habíamos tenido un partido que no había sido del todo bueno. Pero bueno, hoy veníamos con la intención de ganar. No lo logramos. Felicito la actuación del árbitro. Pero con esto no quiero dejar pasar por alto. Y no, como te digo, no es culpa del árbitro seguramente. Pero hay una jugada capital que creo que es clara. ¿El primer tiempo decís vos? ¿Y vos cuál decís? No, yo creo que apuntás a esa. ¿Y vos qué pensás? Yo no vi la reiteración. A nivel de campo, imposible verla. Estoy en la misma que vos ahí. Yo la vi, por lo menos, o sea, y como te digo, felicito al árbitro porque fue un árbitro que, por algo, es uno de los mejores catalogados. Para vos fue penal de Mayada. Para mí sí fue penal. No he cobrado. Pero bueno, no me quedo con eso tampoco, pero sí que fue penal y no se cobró. Decisiones que se toman. La vieron después de enseguida que fue la jugada. Yo la veo en el entretiempo. Como te digo, el arbitraje creo que fue un muy buen arbitraje, pero esa jugada por lo menos era revisable. Después la interpretación puede ser de una manera o de la otra. Hubo contacto, hubo foul. No se cobró. No se empató por eso. Digo, porque como te digo, lo pudimos haber perdido también. Pero bueno, son situaciones que nos suceden bastante seguido. Y soy honesto, lo digo. Si tengo que decir, no sé si hubiera habido alguna que nos favoreció, lo digo. Creo que no, pero bueno. Me voy tranquilo con lo que hicieron los muchachos en cancha. Gracias, Álvaro. Sí, sí. Álvaro. Muy bien, Recova, hablando con Alem Baragur en la transmisión de Tenfield. Fue derecho, como no venía siendo, nunca lo había visto a Recova, hablar puntual de una situación. Hoy habla puntual de una jugada del primer tiempo. Es una situación en la que, indudablemente, acá hay un tema de interpretación. Lo que no se puede interpretar es un contacto. O mejor dicho, que exista un contacto. Lo que se puede interpretar es si ese contacto justifica la caída de Carnero. Y es el motivo de la caída. Pero el contacto de Mayada-Carnero no se puede discutir. Lo muestra la imagen. Después, si el árbitro, y fundamentalmente, quienes estaban en el bar, o quienes están en el bar y estuvieron todo el partido, Antonio García y Jonathan Fuentes, entendieron que la fuerza no fue un justificante para la caída, eso es otro tema y hay que aceptar otro tipo de interpretaciones. Yo lo que digo es, en esa jugada hay un contacto y el jugador después de ese contacto cae. Dudo que el árbitro en la cancha lo haya visto. Para mí el árbitro en la cancha no ve ese primer contacto y hace un gesto como que no hay penal porque entiende que el jugador de Peñarol toca la pelota primero. Por eso que me asombra la rápida revisión del bar, rapidísima, como las que habitualmente no pasan en nuestro fútbol, que se demora un montón. Y aparte, como creo que de arma no vio en cancha el contacto y sí cree que hay un contacto primero con la pelota, y no pasa eso, el bar yo creo que lo debió llamar para mostrarle algo que interpreto yo no vio. Sí, a mí a tiempo real me pareció exactamente eso. Me pareció que primero hubo contacto con la pelota y después podría haber existido el contacto con Carneiro. Viendo las reiteraciones, está el contacto, es muy claro, no hay contacto con la pelota, es de atrás, es con Carneiro perfilándose para quedar mano a mano con el arquero. Para mí es una jugada de penal. Ahora, dicho esto, me resulta absolutamente contradictorio lo que acaba de decir Recoa en esta especie de conferencia, o mejor dicho hablando con Tenfield, con Alain Banebur. Digo contradictorio porque difícil poder felicitar a un árbitro que según el que está hablando, en ese caso Recoa, influye en el resultado. Influye notoriamente en el resultado, porque si para Recoa hay un penal no sancionado a su favor, hay influencia en el resultado. Creo que también es la manera, el mecanismo que encontró Recoa para poder manifestarse en torno a esa jugada. Bueno, la estamos viendo en este momento en el monitor aquí en la cabina de Carro y Deportiva. Yo sigo viendo que es una jugada de penal. También marco, para ser totalmente honesto, que a tiempo real no lo percibí. Pero después están las reiteraciones. Digo, a tiempo real. Bueno. A ver, el tiempo real. Yo no estoy en la cancha. O sea, que mi visión a tiempo real no existe. No, no, lo entiendo. La que existe, lo único que importa a tiempo real es la del árbitro. La de los otros periodistas que estamos a seis cuadras desde acá arriba es inviable. No aporta nada. Completamente. Completamente. Pero lo marco porque, como lo dije en la transmisión, viéndola a tiempo real, algunos podrán decir, paja, que dijiste que no era penal y después... No, no. Esa es la explicación. A tiempo real una cosa, viendo las repes otra. Lo que también entiendo es que algo con el VAR tiene que haber sucedido. O tuvieron la misma interpretación que el árbitro en cancha o evidentemente hubo una falla a nivel de protocolo. Porque si no coinciden las visiones de uno y otro, es decir, de De Armas con Antonio García, entonces obligatoriamente tiene que haber un llamado para que la mire. Si no lo llamaron para revisar, tengo que entender por el propio protocolo del VAR, y nunca nos vamos a sacar la duda, pero tengo que entender por el protocolo del VAR que vieron lo mismo. Y si vieron lo mismo, lo que puedo entender de De Armas es que vi un contacto, pero no suficientemente fuerte o con la suficiente intensidad como para que, por ese contacto, Carneiro se caiga y a través de eso cobrar penal. Para mí es jugada de penal. Dicho esto, no me cambian el análisis después del juego. Y el análisis después del juego es que Peñarol, jugando bastante menos que muchos de los últimos partidos, creo que hizo más por la victoria que Nacional. Es que hoy hay una realidad de las fotos de este momento del año. Peñarol hoy es más equipo que Nacional. Hoy. Claro, no lo pudo mostrar. Y para mí ahí está el gran punto de frustración de la gente o de decepción de la gente. Me parece que la palabra decepción es demasiado fuerte para esto. Como que decepción está más vinculado a una derrota que a un empate. Pero ese es el tema. Para Peñarol, y me parece que nadie de Nacional lo va a reconocer, pero para Nacional también, Peñarol es más equipo al día de hoy que Nacional. Por algo Nacional tomó la postura que tomó hoy en el partido. De no acelerar las reanudaciones, de en el final no considerar que metiendo un cambio que no fuera puesto por puesto se podía acercar al triunfo. Esa es mi perspectiva. O sea, entiendo que a veces las demostraciones en este tipo de situaciones, como, repito, sacar un lateral, reanudar desde el arco, son ni más ni menos que una demostración de los objetivos. Si hay un equipo que quiere ser avasallante, que quiere ganar el partido como dé lugar, no pierde el tiempo en un lateral. Ahora, mi comentario no se basa, o mi análisis no se basa solamente en esto. Yo creo que Nacional nunca fue en el partido un equipo que lo dominó tanto a Peñarol como Peñarol lo dominó en los primeros 10 minutos del primer tiempo. Y esto sí también lo digo. De 90 que dura este partido, 100 que debo haber durado, con cortes y todo, Peñarol, futbolísticamente, lo dejó en el piso en los primeros 10. Después, nunca más sostuvo esa intensidad. Es verdad, es verdad que el dominio total, el borrar de la cancha nacional fueron 10, 12 minutos. No más que eso. También es cierto que durante el primer tiempo, sin tener ese nivel de juego y de intensidad y de presión, en donde, ojo, Peñarol generó solo una situación de peligro, que fue la de Silvera con una gran tapada de Mejía, más allá de que después no sostuvo ese nivel, a lo largo del primer tiempo, salvo un pasaje de 7, 8 minutos, Peñarol siempre fue un poco más que Nacional. Manejó mejor la pelota, tuvo más recuperación, no se veían circuitos en el equipo de Recoba que pudieran preocupar a la defensa de Peñarol o al propio Aguerre. De hecho, Nacional no tiene una jugada en donde Aguerre tenga que reaccionar. Sí, es verdad que genera una muy clara, muy clara, con Mauricio Pereira, soltando la pelota, que termina pegando en el palo izquierdo de Aguerre. Y Peñarol en contrapartida, más allá de ser más que Nacional, tuvo dos, con dos enormes respuestas por parte del arquero panameño. Peñarol fue colectivamente superior, en esos 10, 12 minutos lo sacó de la cancha, después todo se emparejó, pero Peñarol territorialmente y en el manejo de la pelota fue más que Nacional. ¿Qué le faltó a Peñarol en ese primer tiempo? Aprovechar esos 12 minutos como para generar una primera diferencia y le faltó Leo Fernández. Hoy Leo Fernández no estuvo a la altura de sus propias producciones en otros momentos del campeonato. Si siempre hablamos que Leo Fernández es el jugador de Peñarol, el encargado de manejar las diferencias, el encargado de la pelota quieta, la pelota en movimiento, el remate de media distancia, asistir a sus compañeros, hacer jugar a los demás, hoy no hizo nada de eso. Absolutamente nada. Y Peñarol lo sintió, lo sintió en el mejor momento y también lo sintió en los momentos de bajón. Hay un hecho que está ocurriendo ahora en el segundo anillo de la Welfi, se ve que una persona se sintió mal, está en la escalera, entonces la gente está pidiéndole a las personas que están con la emergencia móvil en la cancha que vayan rápido para esa zona. Ojalá que pronto puedan ir para asistir a esta persona. ¿Qué es lo que pasa en la zona de El Palco? Vamos, Cristian. Y bueno, la verdad, la molestia es grande del hincha de Peñarol porque estamos asignados prácticamente aquí en el hall. Mucha gente, mucha aglomeración esperando que el operativo dé el ok para abrir las puertas. Realmente es una situación bastante incómoda porque el hall está repleto de gente esperando la salida, el ok de la policía para el tema de la salida. Acá en cualquier momento también otra persona se puede sentir mal porque realmente el calor es importante. Así que bueno, esperando que dé lo que es la policía para el tema de la apertura de puertas, Martín. Sí, igual hay un tema que es muy importante. La gente había sido advertida de esto. O sea, la gente se podía quedar perfectamente en sus lugares que es al aire libre y no estar apretado y no tener que estar ahí sí todos juntos esperando que se abran las puertas. Lo que pasa es que se abrieron las puertas de otras tribunas. Por ejemplo, de la Cataldi. La Cataldi ya tiene a la gente saliendo. La Damiani no, la Damiani no. La única abierta es la Cataldi. La de la Cataldi ya se están yendo definitivamente. No sé si fue por orden de la policía o porque quisieron salir y abrieron las puertas pero la Cataldi es la tribuna que yo veo que ya empieza a tener público que está saliendo en este momento. ¿Qué es lo que está mostrando Temfil? Ahí se ve que hay algún conflicto ahí con la policía. ¿Qué es lo que está mostrando en este momento? Sí, 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 sí. Están tirando... Bueno, la verdad que por suerte desconozco estos términos pero... Sí, pero es terrible, ¿eh? Desde un camión no sé si son Coracero, Granadero le están tirando algo a la gente que... Bueno, la gente también tira alguna piedra también, ¿no? Pero está haciendo la salida desde la Cataldi está con algún problema en este momento. Por eso la gente que está adentro todavía de esa tribuna mira por arriba. Mira de la parte más alta. La verdad que este es un tema no sé, me da pensar como que no no había una determinación de que la gente saliera y la gente salió igual. Pero esperemos la la información que es lo más lo más correcto para en este caso sí lo podemos decir lo que estamos viendo que es en la transmisión de Temfil se muestra la salida de los hinchas de la Cataldi con algún enfrentamiento con la policía. Todavía Nacional no sale a todo esto, ¿no? O sea, este es el gran tema. La delegación de Nacional no salió, Cristian, ¿no? No, no, no. Yo por lo pronto no tenemos la información y es lo que están esperando porque era la idea de sabotar lo más rápido posible a la delegación de Nacional y todavía no se ha hecho. Debe ser también uno de los motivos por el tema de cierre de puertas en el Estadio Campeón del Siglo. Bueno, muy bien. Vamos con Leo y seguimos desde el Campeón del Siglo donde mirá, bueno, ahí están tirando casi lacrimógenos acá desde la zona donde nosotros estamos se ve que hay una humareda bárbara. Ahí atrás de la Cataldi. La verdad que y se nota que que impacta también. Ya va a hablar en instantes Aguirre en la en la conferencia. Atención con esto que ahora sí está sucediendo fuera de la Cataldi porque hay esa humareda son gases lacrimógenos que le están tirando a la gente que está saliendo ahí. Vamos con Leo y seguimos desde acá. Laboratorio CB Pando Laboratorio de Análisis Clínicos Carnet de Salud Libreta de Conducir en Materia y Profesional Análisis de Agua Psicografía Por consulta comunicarse al 2-292-2393 Laboratorio CB.com Si necesitas bebidas tenés que pasar por e-drinks tu distribuidora de bebidas en Pan de Montevideo Refresco Cerveza de Primera Calidad Aguas y la bebida que te puedas imaginar Consulta Oferta en Pando Barilla 964 y en Montevideo Roca Graceras 848 Telefono 095 179 603 Vamos Cristian En este momento se abren todas las fuerzas del estadio campeón del siglo en el caso de la Henderson habría abierto una de las laterales al costado del hall y en este momento se han abierto las fuerzas del estadio carbonero para la salida de los hichas locatarios Muy bien seguimos con Leo y ya volvemos acá Busca un neumático de calidad y buen precio GT Radial neumático para auto camionetas de transporte neumático GT Radial importe y distribuye componentes y accesorios se ponga a loco en el tornillo con Tornicería Victory conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria Tornicería Victory Galicia 1090 teléfono 2908-0902 este equipo necesita un cambio de Chevrolet también cambiate a Jaguarón acordate siempre mejor el original que la copia Jaguarón distribuidor oficial de respuesta Chevrolet 2908-1-736 envínos el sabor natural tiene apellido brindemos con vinos rosés el sabor de lo natural tu auto no aguanta el segundo tiempo metí el cambio en el recristófano pasa por Michonne y la Violeta deja tu vehículo usado te llevas un Chevrolet de 0 kilómetro llegaron las cerámicas a precios imbatibles cerámica para piso 43 por 43 desde 6,50 dólares al metro cuadrado llévate las aprecias de importación hasta 12 cuadras en recargo en cualquiera de sus locales o por la web barracasincoesquinas.com.uy envíos a Montemirio y a todo el país barracasincoesquinas en Pando y San Carlos Casmo apoya todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay infórmate al 144 en casmo.com casmo estamos para cuidarte si te pregunto por arroz arroz fracom arroz uruguayo para el mundo ahora en Uruguay con 192 práctico base de 5 kilos con asa fracom blanco el más sueltido y el más rico pedidos al 098 fracom 098 376 266 también estamos en la UAM Sanela descubrí una nueva forma de moverte vivamos más libres Sanela libertad sobre ruedas T66 presenta vivo el dispositivo Android TV que te permite pausar rebobinar descargar aplicaciones y llevarlo a donde vayas cuando comas un chorizo que sea un ibérico chorizo sibérico probalo si después me contás lubricante Sancap rendimiento y calidad de insul lubricante para el agro transporte y forestal a un precio de oportunidad este jugador tiene un gran respaldo del DT como el gran respaldo que tiene la garantía de alquiler del banco de seguros del estado continuamos escuchando más conceptos de Martín Charquero y Oscar Velo ya va a venir Diego Aguirre va a hablar en conferencia después veremos si hay algún jugador de Peñarol hoy el equipo en el segundo tiempo como equipo no existió un muy mal complemento de un equipo que tiene mucho más para rendir y aparte se le dio una situación una circunstancia que hasta ahora creo que había sido inédita en estos primeros seis partidos del torneo apertura que hay que jugar a más Leo Fernández hoy nos encontramos con el primer partido chato de Leo Fernández chato de verdad no terminó no terminó el partido ese jugador con más minutos en Peñarol y hoy no termina el encuentro segundo partido chato no el otro día con Racing también si, si es verdad jugó en el partido anterior jugó poco me parece que hoy jugó menos creo capaz que es porque era un partido como que me parece como que hasta el rival se estaba preparando más para controlarlo o con algunos cambios más vinculados a su presencia no sé me parece que hoy dio menos y que hoy fue el partido más bajo de todos claro hoy era el primer partido en el que Peñarol tenía que salir de lo colectivo o salir a ratificar que es un equipo y que tiene maneras y bueno para mí lo novedoso dentro de lo que Peñarol venía mostrando era que los laterales fueron los que le dieron profundidad en el primer tiempo un gran partido un buen clásico de Camilo Mayada el futbolista con mayor libertad ofensiva desde los cuatro que estaban en el fondo un jugador que nunca primero respondió bien físicamente cosa que hay como siempre un signo de interrogación con él y después ganando los duelos Nacional no la atacó en el primer tiempo nada absolutamente nada pero con algunos ataques él ganó duelos más ofensivos en el segundo tiempo ahí bueno digamos que ahí Nacional un poco se intentó instalar por allí pero tampoco gran cosa entonces él tenía que rendir ofensivamente y me parece que fue de los pocos jugadores que le dieron profundidad en la banda a Peñarol es así y Mayada la verdad que necesitaba un partido de estos en Peñarol porque le había costado afianzarse y ahora encuentra un lugar como lateral derecho por la lesión de Bayron Castillo y está respondiendo y hoy fue de los mejores partidos si no el mejor de Mayada desde que es jugador de Peñarol ahora lo del primer tiempo ya lo explicamos lo del segundo tiempo no da para demasiado análisis no hubo una tajada de Mejía no hubo una tajada de Aguerre si hubo una aproximación con un remate de Ventancur que llega a taparlo Darias en el momento justo hubo una jugada entre Espidi González Cepillo González que antes de que la toque Babi casi que en la línea hay un movimiento y hay un desvío en Mejía y por eso no termina siendo gol de Peñarol pero fueron los únicos dos acercamientos después la verdad que el nivel del segundo tiempo fue bajísimo de los dos es verdad que Nacional trataba de adelantarse en la cancha sostener un poco más la pelota pero más allá de esto que lo logró en algún tramo de la segunda mitad sin ningún tipo de profundidad en los últimos metros de la cancha en ese contexto en Peñarol igual hay algunas individualidades para resaltar lo vamos a hacer después de la conferencia de Diego Aguirre porque estás ahí Wilson habla el técnico sí señor gracias Oscar está Diego Aguirre para hablar con nosotros el técnico de Peñarol que en este momento va a hablar con nosotros aquí en la en la conferencia de prensa ya lo escuchamos a ver que hay un problemita con el micrófono ya lo prendemos a ver ahora sí cuando diga Diego Pérez simplemente es eso ahora sí espectacular Diego buenas tardes primero que nada quiero arrancar por el principio estamos en vivo para Sport 890 ¿qué te llevó a terminar de repetir el once que comenzó con Racing esa determinación que trabajaste durante la semana para el Clásico y luego un poco también que buscaste con las variantes en el transcurso del partido muchas gracias bien bueno buenas tardes nuestro último partido que había sido dos semanas atrás había sido bueno o muy bueno por momentos y bueno intenté repetir cosas que habían funcionado bien este iba a jugar Maxi Olivera y ayer tuvo un golpe en la práctica y bueno también pensando en el partido de Copa del jueves decidimos este cuidarlo pero bueno un equipo que venía venía bien y bueno quería darle continuidad Diego estamos para Carve Deportiva en los primeros 15 minutos por izquierda Peñarol dominó y lastimó mucho a Nacional ¿qué pasó que después el equipo no siguió por ese lado? sí comenzamos muy bien tuvimos alguna situación bastante clara recuerdo dos muy claras que no no pudimos concretar y no el partido nos llevó a unida y vuelta a a pelotazos largos entonces no 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 encontramos cosas que hacemos muy bien que es este triangular y conectarnos y generar situaciones y no y no pudimos así que fue un partido muy disputado con mucha atención por porque porque significaba mucho para 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 la tabla de posiciones y nuestro objetivo era ganar sin duda entonces no 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 me voy conforme porque tenía otras expectativas pero bueno no tengo nada para recriminar a los jugadores en cuanto a la entrega y en cuanto a que lucharon y que bueno que que los clásicos son normalmente son son muy 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 disputados y y son complicados Diego te consulto cómo terminaron el partido Aguerre y Leo Fernández y en particular si si no hubiera sido un clásico un partido tan importante Aguerre hubiera atajado o hubiera preferido otra opción gracias eh terminó bien porque terminó jugando la verdad que ni ni le pregunté vamos a saber mañana con los médicos Leo Fernández tuvo nada sintió un calambre y esto se le molestaba pero no no va a tener ningún problema para para estar para para el jueves así que si si hubiera sido otro partido tal vez lo cuidaba un partido más pero en realidad le entrenó normal estos últimos dos tres días y el doctor dijo que estaba apto para jugar así que no 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 veía mucho riesgo ahí este así que esa fue la por eso fue la decisión Diego estamos en vivo para fútbol la sol y sombra consultarte por la saga sobre todo porque era algo que le había costado quizás a Peñarol en los clásicos de verano si te vas conforme con la actuación hoy de Javier Méndez y de Guzmán Rodríguez y si sentís que después en el segundo tiempo con los primeros cambios el equipo se tiró un poco más atrás de lo que te gustaría quizás Javier y Guzmán creo que hicieron un buen partido no tuvimos mayor problema en las pelotas en el juego aéreo que habíamos tenido alguna dificultad anteriormente y en general fue bueno sí que nos quedamos un poco atrás en el segundo tiempo Nacional nos presionó bien no hubo muchas muchas situaciones de gol en contra pero bueno había peligro y después al final creo que yo sentía la sensación de que lo podíamos ganar pero bueno no pudimos generar una situación clara de gol que creo que o me imaginaba que podía pasar Diego estamos en vivo para Radio Tintal en Futura al Máximo ¿te preocupa el no poder aprovechar cuando el equipo está mejor no sacar la ventaja? No, la ventaja está vamos primero claramente entonces la ventaja está queda mucho por delante si me gustaría sacar más ventaja sí claro pero sí, sí por eso pero la ventaja está la tabla está ahí la ventaja está entonces creo que no hace si fuera al revés el empate hubiera sido mucho más significativo más más negativo Diego acá Luis Choca para Fútbol Club ¿pensás que uno de los problemas de Peñarol quizás fue esas situaciones tan claras como la de Sequeiras no anotarla y el próximo partido es el jueves en el gigante de Arroyito ante un equipo como Rosario Central que se hace muy fuerte de local sí primero que fue bastante clara la de Sequeiras es un gran definidor pero bueno no pudo ser también la de Maxi al comienzo que fue bastante clara y bueno no pudimos encontrar el gol que por ahí abriera el partido y hubiera cambiado ahora totalmente metidos en el partido Copa sabemos que es un partido crucial para nosotros más allá que estamos comenzando porque es tal vez el rival directo con el que tenemos que eliminarnos después no se sabe las cosas como que es lo que puede pasar y bueno tenemos que ir a a Rosario a hacer un buen partido y a venirnos con algo Buenas tardes Diego por acá para el fútbol de Peñarol hoy pudimos ver el ingreso de Gastón Ramírez después de muchos partidos y vos también algo que habías destacado que va a estar en los partidos importantes vamos a ver más minutos de Gastón lo va a seguir dosificando y sí y sí hoy ya pudo jugar un rato es un jugador muy muy importante está bien terminó bien y seguramente veamos más minutos de Gastón este en esto que que está comenzando ahora aparte de una cedilla de partidos de domingo y entre semana y fines de semana que que seguramente Gastón va a ser parte importante Diego acá estamos en vivo para 970 Universal ¿crees que les cae mejor a ustedes el empate por cómo viene el campeonato la diferencia que recién decías? no, no a mí no me cayó bien el empate no estoy conforme con el empate y esperaba otra cosa pero bueno por ahí por estar en una diferencia en la tabla bueno no es decir pero para mí dejamos pasar una oportunidad de ganar y bueno entonces no estoy conforme porque además podemos jugar mejor y ya hemos jugado mejor hoy nos costó fuimos un poco irregulares y no hicimos el partido que yo quería Diego buenas tardes hoy hablabas de lo que le faltó al equipo en cuanto a las triangulaciones inclusive no hubo posesiones largas en que le pudieran permitir pararse arriba en ataque te preocupa el hecho de que no haya podido cumplir el rol de protagonista que quizás le proponía el partido y bueno son partidos sí no es que es una preocupación así tremenda porque son partidos son situaciones son momentos y hoy no pudimos como dije hacer el partido que queríamos pero bueno hay que intentar hacerlo el próximo y bueno y seguir y mirar para adelante porque esto está comenzando y queda un camino muy muy largo por delante y hay que generar optimismo y creer que el equipo está bien viene trabajando en buena forma los goles están entregando al máximo y bueno veremos que nos depara el futuro Diego estamos en vivo para Superfútbol por Cristal Day ¿hay alguna preocupación con relación con relación a la salida de Sequeira tenía alguna molestia o era un jugador que lo tenías no no Sequeira me dijo que estaba un poquito cargado me dijo pero pues yo le pregunté cómo estaba y me dijo pero puedo seguir pero teniendo el partido de Copa el jueves dije no ya está vamos vamos a no arriesgar es un jugador muy importante que no quería que pasara nada y así que fue más por esa pensando en el partido de Copa el jueves Diego buenas tardes fue tu primer clásico como técnico aquí en el en el campeón del cielo contame cómo lo viviste internamente y sí muy emocionante fue espectacular la gente la hinchada tremenda tremenda la verdad que divino este pero claro quería ganar así que hay que trabajar para que la próxima vez se pueda dar y podamos este conseguir el triunfo así que que nada a mirar para adelante y y ya ya vamos a tener otros partidos acá Diego buenas tardes estamos en vivo para para 13 a 0 quería consultarte en el primer tiempo mandás a Cabrera hacia la derecha y y a Leo Fernández más centralizado qué buscaste en ese momento qué variante porque no estábamos para variar algo para cambiar algo para cambiar algo para cambiar algo justamente para generar cosas distintas con Javier por derecha son cosas que habitualmente las entrenamos el cambio de las posiciones y lo hacen ellos sin ningún problema y también mandé a Maxi para izquierda que 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 para que de más atrás hiciera diagonales vos te imaginas cosas que 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 crees que pasen y y bueno a veces no 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 salen tan bien este pero la la jugada más clara nuestra de gol fue una una pelota de de Javier Cabrera no por derecha cuando recién había cambiado para ahí y y bueno no 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 está si si hubiera sido gol este nos quedaba otra otra sensación este pero bueno la verdad que no no pudimos concretar las pocas chances que tuvimos Javier buenas tardes eh perdón digo buenas tardes eh la salida eh de Coelho puntualmente que aguardaron el banco de suplentes tuvo un poco que ver relacionado directamente con lo que fueron los clásicos de verano eh tuvo un buen una buena actuación justamente de Javier Méndez si lo vas a tener en contemplación para hacer las rotaciones de doble competencia si si este fue Coelho con Wander no no había jugado porque había tenido una una carga muscular y lo mismo y Javier había estado bien así que mantuve mantuve la saga pero seguro que 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 Leo va va a tener muchos minutos porque porque es un muy buen jugador y y contamos con él y lo y lo necesitamos gracias dale muchas gracias bueno habló Diego Aguirre sobre varios temas están sucediendo otra vez algunos incidentes fuera de eh el campeón del siglo en la zona de la Cataldi estos entre la policía y algunos hinchas de Peñarol incluso se escucharon recién algunas detonaciones eh la verdad que vemos que todavía queda un grupo muy chico de hinchas en la tribuna y se van a la parte más alta de la Cataldi para mirar hacia abajo y ver lo que ocurre y también vemos nosotros por acá por un espacio que hay entre tribunas se ve que está la policía por ahí eh Aguirre hace a ver manda un mensaje que yo creo que también es el mensaje que la gente de Peñarol quiere escuchar que Peñarol no se queda conforme con el resultado está bien y me parece que que es lógico creo que de los dos el que más buscó el que más vuelta le quiso buscar al resultado para romperlo fue Peñarol no lo dudo me parece que hay varios puntos que llevan a entender esto ahora también analizo todas las decisiones de Aguirre durante el partido y sinceramente me cuesta encontrar un jugador que de los que eligió a Aguirre poner que lo haya mejorado a Peñarol no necesariamente puede ser una crítica a Aguirre puede ser una crítica a los futbolistas que entraron mejor de lo que Aguirre creía voy a un ejemplo sale Sequeira y es válido que Aguirre explique por qué salió que es un tema de cuidado por parte del entrenador porque no lo quiere perder Sequeira dio más y fue más problema para los zagueros de Nacional que Babi totalmente diría que aparte Babi entró perdido en la cancha entró perdido después otro de los cambios que el entrenador hace Sosa por Hernández fue creo que un cambio más por proteger a Hernández más desde lo físico que para mejorar a Peñarol Sosa no le dio ni profundidad ni tampoco me parece que fue esa garantía que cuando la pelota iba ahí él la resolvía muy bien lo de Gastón Ramírez yo creo que es si bien se nota que es un montón que no juega hoy contamos en la previa de Tenfield más de un mes llevaba sin jugar más de un mes sin jugar casi 40 días y la verdad que queda mal la imagen de Ramírez por el tiro de Zurda que saca en una jugada en la que en un espacio reducido mueve muy bien el cuerpo para encontrar la posibilidad de patear de Zurda queda esa imagen y la de las discusiones muy poco entonces Peñarol también tiene como le pasa a Nacional muchas posibilidades en el banco hoy no le dio la verdad no le dio el plus que en otro partido le habían dado el plus de los que vinieron de afuera si yo no veo grandes errores en los cambios de Aguirre pero si entiendo lógicamente que ninguno cambió la ecuación alguna cosa muy puntual de cada uno de ellos Babi estuvo cerca de un gol porque estaba bien ubicado yo que se despide González y Cepillo entre ellos se hizo una jugada que pudo desequilibrar en el marcador Gastón Ramírez tuvo ese tiro que hablaba recién Martín lo de Sosa bueno es mucho más explicable desde el estado físico de Lucas Hernández esto también es algo que se sabe en Peñarol y se sabe en el mundo del fútbol si juega Lucas Hernández de titular no pasan 65 minutos que es un cambio si pero hay otra cosa está bien lo que vos decís como que tiene topeado tiene una fecha de vencimiento en el partido totalmente pero tampoco la pasó mal no no o sea porque habitualmente el análisis es si hay un jugador que físicamente puede dar una ventaja a tal punto que tiene un límite lo atacan hoy Galeano para mí fue de los buenos de Nacional pero otra vez no fue de los mejores atacando el lateral completamente no podemos hablar de un partido en el que Lucas Hernández sufrió pero si evidentemente hay un componente físico que no le permite terminar los partidos y capaz no tanto para cuidar su lugar pero ya no era una opción para atacar como si lo hizo en el primer tiempo en el primer tiempo Lucas Hernández junto con Mayada desde los laterales aportaron y aportaron bastante y en un partido en el que decimos que con poco Peñarol igual mereció más que Nacional ni hablar en esos primeros 10-12 minutos pero después en el resto del partido en líneas generales Peñarol es superior a Nacional sin embargo la figura de Peñarol no es tan de mitad de cancha hacia adelante la figura de Peñarol es tan de mitad de cancha hacia atrás lo de Darias lo de Javier Méndez lo de Mayada en el primer tiempo lo podemos sumar e involucrar a Lucas Hernández pero después el resto de los jugadores hicieron partidos normales y alguno bajo o sea el partido Cabrera normal el partido de Silvera normal el partido de Sequeira normal el partido de Leo Fernández decididamente bajo yo hoy le sumaba a Martín que también había tenido un partido bajo contra Racing ya no había sido el Leo Fernández de otros partidos pero no tengo la menor duda que hoy fue el peor partido de todos en el que menos influyó en el que más le costó superar algunos mano a mano con Anthony Salvo una vez cada vez que Anthony salió a marcarlo o ganó Anthony o al menos no perdió y cuando digo al menos no perdió porque la jugaba por lo menos no terminaba con Leo Fernández siguiendo con la pelota salvo una en el segundo tiempo en donde engancha para adentro Leo Fernández y logra que lo que lo golpee Anthony jugando en el lateral izquierdo pero la figura de Peñarol en un equipo que mereció un poco más que su rival no estuvieron de mitad de cancha para adelante como habitualmente pasa estuvieron de mitad de cancha para atrás y eso también explica el flojísimo segundo tiempo que hizo Peñarol que con los cambios de Aire que no creo que se haya equivocado pero sí hay que marcar que ninguno subió el nivel de lo que estábamos viendo en la cancha me gustaría ir con Cristian porque recién ahora la gente que está en la Catalde deja de mirar hacia abajo y se ve que como que ahora está un poco más tranquilo poder averiguar qué fue lo que sucedió en la Catalde porque algunas imágenes se vieron en la transmisión de Tempil otras las vemos desde acá donde la gente terminó saliendo corriendo en algún momento la policía tiró gases lacrimógenos qué fue lo que llevó a esta situación y si no hay ningún hincha ni ningún policía que haya terminado con algún problema ¿no? No, mirá ahora justamente vengo de ese lugar ahora sinceramente está tranquilo lo que tiene que ver a la salida ¿sí? hubieron algunas detonaciones inclusive gas lacrimógeno y demás pero fue más bien para disuadir la situación ahora en este momento está todo muy tranquilo la salida por camino Mangangá y también por la ruta pero por ahora total tranquilidad después de lo que bien decían ustedes la policía anticipó ese problema puntual y ahora está tranquilo por aquí Muy bien la descripción de Cristian Lachaga sobre lo que bueno está pasando ahora ya todo mucho más tranquilo detrás de la Cataldi entre la Cataldi y la Ciudad Deportiva de Peñarol ni les cuento si es que no están en la ruta ¿cómo está la ruta? trancada trancada esa gente que no logra avanzar tiene un largo rato para poder llegar a su casa son las siete menos cuarto de una tarde en el que acá tuvimos un clásico un clásico que fue bastante más polémico por la fijación que por el desarrollo del partido un partido que termina con 22 faltas seis amonestados en Nacional uno solo en Peñarol una gran polémica la del primer tiempo como cada jugada de interpretación es polémica porque acá hay esa doble lectura a cómo interpretar ese contacto lo que no es discutible y yo creo que eso sí que no hay que interpretarlo es el contacto en sí se dio un contacto y no se puede discutir el contacto lo que sí se puede interpretar es si ese contacto de mallada sobre Carneiro explica la caída de Carneiro Recova fue claro y dijo fue penal no quiero dejar pasar por alto lo que sucedió me da la sensación que esto que dijo Recova lo van a repetir cuando hablen los jugadores y cuando hablen los dirigentes también que ya se fueron juntos con la delegación y que ya deben haber llegado incluso al hotel porque salieron hace un largo rato de acá acá Nacional hoy tuvo en el manejo de los cambios de Recova también un mensaje que mandó ninguno de los cambios ninguno de los cambios fue demostrando arriesgar ni tampoco haciendo que el equipo retrocediera un poco más fueron puesto a puesto cuando un equipo está insatisfecho por el resultado un equipo grande es el ABC del técnico arriesga saca un volante pone un punta saca un volante de marca pone un generador hoy fue puesto a puesto entre todo ese movimiento de fichas le sale bien obligado pero le sale bien la entrada de Franco Romero otro buen clásico Romero el primero de los clásicos del año lo había jugado bien incluso anotado un gol pero la verdad que estuvo a la altura por arriba cuando tuvo que saltar con Bavi mucho más peligroso por el jugador ganó sólido rendimiento de Franco Romero después hay un instante en el que Recova manda juntos a un doble 5 yo en el momento lo primero que pensé es que bravo de poner a todos jugadores nuevos en una misma zona porque necesitas que uno esté más o menos adaptado al partido no se hace habitualmente esto saco el doble 5 pongo otro doble 5 y aparte es un partido muy caliente como este sin embargo entran Oliva y Kairus y para mí Kairus es el mejor de todos los futbolistas nacional que viene del banco a Oliva le costó la verdad que le costó incluso termina amonestado por una discusión con Gastón Ramírez pero tuvo algún otro error y en el final ya sin tiempo por eso digo en un clásico es muy difícil meterse lleva más tiempo meterse de lo que lleva en un partido entran Ever y Recova y la verdad no hay como evaluar salvo una progresión que tiene con la pelota Recova demostrando que es el mejor en esto el nacional agarrar la pelota y empezar a correr no siempre se adelanta a veces en diagonal es lo único por lo cual se puede mencionar a Jeremia Recova en los cambios nacional hoy en ningún momento mandó un salto nunca quiso ir un escalón más arriba por eso no lo van a decir ni los jugadores ni los entrenadores ni los dirigentes a nacional no le duele el empate porque sale con vida una situación en la que hoy podía haber quedado fuera de la apertura de lo que dicen los protagonistas yo soy partidario de tomar con pinzas el 80% de los que dicen y esto no significa que mientan y no significa que yo sea un desconfiado porque sí digo de tomar con pinzas porque muchas veces no son las palabras las que describen una situación sino mucho más el semblante del protagonista el tono de voz que utiliza las frases que a veces quiere instalar como lo de Recova instalando lógicamente lo del arbitraje hasta haciéndolo desde el absurdo es decir desde felicitar a un árbitro por cómo llegó el partido pero marcarle una jugada polémica y ojo que comparto con Recova una jugada polémica que debió ser sancionada desde mi punto de vista como penal ¿por qué? porque hay un contacto y desde mi punto de vista el contacto no necesariamente tiene que ser tan intenso o tan fuerte para que un jugador caiga por supuesto que Carneiro exagera la caída pero lo que digo es cuando un jugador se va perfilando como se perfilaba Carneiro y lo tocan aunque sea un toque leve aunque sea un toque sutil muchas veces alcanza como para que por lo menos Carneiro no pudiera desarrollar la maniobra como la quería desarrollar y eso para mí ya basta ya es suficiente para que una jugada se cobre penal de este tipo de jugadas hay miles y resoluciones la verdad que muy ambiguas a veces se cobran a veces no se cobran lo que deberían ponerse de acuerdo los árbitros es cuando es penal y cuando no y mucho más cuando tienen bar para poder resolver la jugada con mucha más exactitud con mucha más fineza cosa que hoy para mí si digo que es penal es porque creo que se equivocaron en cancha y creo que se equivocaron también revisándola en el bar ¿qué quiero decir con esto de no creer las palabras y sí creer qué pasa con el semblante y con el tono de voz de una persona? si hemos hablado de que recoban las últimas apariciones lo notamos cabizbajo más allá de lo que decía hoy alcanza con escuchar la conferencia de Aguirre y con escuchar las declaraciones de Recoba en el tono de voz ya se notaba mayor conformidad por parte del técnico de Nacional que del técnico de Peñarol y es lógico y es lógico por cómo se desarrolló el partido en un momento por cómo venían los dos equipos en el campeonato por cómo habían sido las últimas actuaciones de los dos y porque en definitiva Nacional no pierde de visitante y podrá quedarse con la esperanza y la ilusión de que estos seis puntos son revertibles para Peñarol la sensación es diferente tiene esos seis puntos a favor pero ya los tenía y como arrancó con 12 minutos que fueron impresionantes también había generado como que en cualquier momento se podía poner a ganarlo y si se ponía a ganarlo ya iba a ser difícil soltar el partido creo que ahí está la explicación cómo habló el técnico de Peñarol cómo habló el de Nacional y yo noté mayor satisfacción aunque no lo diga por parte del Chino Recoba Sí, los 10 minutos iniciales del partido fueron para Peñarol de una manera en la que en ningún otro en ninguna otra decena de minutos Nacional lo logró plasmar de la misma manera o sea, llegó a una superioridad en juego Peñarol en 10 minutos fueron iniciales también y después el equipo bajó pero esa intensidad de juego de esos 10 minutos Nacional no llegó nunca a ese dominio de decir está el caer el gol en los primeros 10 minutos pasó eso el gol estaba por aparecer eso era lo que lo que entregaba Peñarol ganaba divididas sus laterales arriba Leo Fernández brillando suelto por donde quisiera él generaba superioridad preferentemente en el costado izquierdo del ataque de Peñarol y de ahí Peñarol empezó a generar ahora le duró 10 minutos en un partido de 100 le duró una décima parte creo que después hay algo que Nacional hoy le dio rédito que fue lo achanchó a Peñarol cada saque lateral se llevaba a 10 segundos y esto iba sacándole el ritmo a Peñarol como que le costaba después volver a retomar la marcha también hubo una aparición que fue más del primer tiempo que el segundo de Mauricio Pereira donde el jugador demostró que en base al toque corto él saca rédito el toque corto porque controla ya de una manera que ya le saca una ventaja al jugador que lo está marcando y después toca corto necesita eso no es el lanzador Nacional Chocri te diría más Oscar para mí lanza mejor Polenta que Mauricio Pereira lo de Mauricio Pereira es denivelante en un espacio reducido necesita el pase corto hacia adelante en los primeros 10 minutos era imposible pedirle algo a Mauricio Pereira porque si la recuperaba lo tenía a dos tribunas de distancia a cualquiera de los dos delanteros estaba muy lejos muy partido Nacional ya después entre los 10 y los 30 empieza a aparecer él y empieza a generar por lo menos problemas en Peñarol a tal punto que el primer tiempo de Damián García no es bueno no es bueno le jugaron bastante en su espalda sí creo que fue mucho más parejo Eduardo Darias que entre acierto que ha tenido Aguirre en estos 6 partidos me parece que es uno de los mejores porque no daban 2 pesos por Darias y Darias es hoy en día un jugador que está dejando la boca abierta de los niños de Peñarol cuando lo ven jugar no me quiero perder la posibilidad de hablar de esto de Mauricio Pereira yo creo que hay dos individualidades en Nacional para resaltar realmente una es Mauricio Pereira en el contexto más desfavorable para Nacional igualmente aportaba cuando Nacional logró crecer un poco fue el mejor tiene una pelota en el palo en el primer tiempo una jugada que él se fabrica y además en la jugada polémica en la del penal le pone un pase soberbio a Carneiro o sea es un jugador que ahí es donde te marca la diferencia cuando está en los últimos 25 metros de la cancha te filtra un pase le pega de media distancia puede aprovechar una pelota parada te mete un cambio de frente es un jugador bárbaro y que ya lo viene demostrando Nacional pero que hoy en un partido pesado y con Nacional jugando poco realmente poco a lo largo de todo el partido pero en un tramo principal del primer tiempo estando bajo 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 el poder de Peñarol bajo el dominio de Peñarol bueno igual Mauricio Pereira se encargó de sacar cosas positivas para su equipo ¿cuál es la otra individualidad de Nacional? Mejía o sea Mejía ratifica que cuando lo hicieron bajarse de un avión y atajar un clásico tenían razón porque fue la figura de aquel clásico y aquellos que insistieron con acelerar su proceso de recuperación con que esté a toda costa en el partido también tenían razón si había un partido para arriesgar a Mejía era hoy más allá de que comience rápidamente la Copa Libertadores también para Nacional hoy Mejía hace explicación de por qué no pierde el clásico saca dos pelotas espectaculares una con un remate de Silvera con mucha potencia y medianamente bien dirigido en cuanto a ubicación hay una respuesta soberbia del arquero panameño después la otra con un cabezazo de Sequeira al lado y aparte dándole dirección al cabezazo buscando uno de los palos hay una volada espectacular por parte de Mejía entonces Mejía y Pereira para mí los dos mejores de Nacional y en Peñarol el que nombró Martín Darias Darias fue siempre el que ocupó el lugar que dejaba libre Leo Fernández Darias fue el que presionó y recuperó muchas pelotas Darias es el que se soltaba muchas veces para generar superioridad en algunos sectores de la cancha en el ataque y el otro Javier Méndez que tenía la difícil tarea de que no se luciera otra vez Carneiro en un clásico y no digo que haya sido solo por él que Carneiro no tuvo un gran clásico pero fue una de las explicaciones porque anticipó varias veces ganó por arriba desacomodó tanto a Ventangú como a Carneiro creo que también redondea un muy buen clásico yo ahí discrepo para mí el partido de Carneiro no es el mejor por Nacional más por Nacional que por los zagueros de Peñarol sí creo que los dos zagueros de Peñarol no cometieron errores es otra cosa que justifica también el óleo porque no es muy común que un zaguero no comete un error en todo un partido y en un clásico y más cuando juegan contra dos delanteros por más que Nacional hoy abrió mucho a Ventancur pero para mí el gran déficit de Nacional hoy está en que no logró involucrar a los dos delanteros que puso que la única manera que encontraba era jugar en largo no es verdad pero muchas veces en ese juego en largo donde Carneiro te puede sacar una ventaja incluso te puede sacar una ventaja inicial Ventancur para que la aproveche la aproveche Carneiro o al revés Carneiro que peina una pelota y que esa pelota sucia la termine ganando Ventancur como ocurrió en aquel clásico del verano hoy eso no se dio no se dio muchas veces porque inicialmente Guzmán Rodríguez o Javier Méndez ganaban esa primera pelota y al ganar esa primera pelota no había chance de abastecer al otro nueve que tenía Nacional que muchas veces terminaba siendo Carneiro entonces si Nacional casi que la única manera de poder cruzar la mitad de la cancha para cortar caminos era con el balón largo bueno ahí tuvieron que ver los agueros de Peñarol y digo lo de Javier Méndez puntualmente porque aparte no tiene el oficio real de un marcador central sino que se está acomodando a la necesidad del equipo tenía que sustituir a Coelho más allá que Coelho a lo largo de este 2024 ha tenido partidos más malos que bueno más allá que venía levantando yo creo que era una prueba importante y la salva y la salva con nota también lo involucra a Guzmán Rodríguez pero Guzmán tiene eso del oficio de conocer el puesto para Javier Méndez muchas veces era una prueba y creo que la prueba la termina salvando con nota algo que pasa a veces en Nacional y que creo que en Peñarol también empieza a evidenciarse los jugadores que juegan en la banda de mitad cancha hacia adelante a los cuales podemos rotular a veces a las apuradas como puntero se les tiene que exigir por lo que hagan cuando atacan no tanto por controlar a un lateral como creo que que Galeano en Nacional hasta ahora se ha destacado más por por cómo vuelve por cómo ataca mano a mano me está empezando a pasar algo parecido con Cabrera o sea Javier Cabrera tiene salud porque la verdad que no no ha tenido lesiones juega la verdad que es uno de esos jugadores que mantiene la intensidad juega siempre al mismo nivel un nivel de agresividad alto para ser un puntero pero creo que en algún momento va a tener que ser algo más que eso o sea que los elogios vengan o por un gol o por un engancho por una falta que saca al lado del área o por una asistencia porque si no se termina transformando simplemente en ese jugador de equipo que bueno te da una mano que es importante pero ahora para el fútbol nuestro para el local no para el internacional donde son jugadores más fundamentales por los retrocesos en el fútbol nuestro a Cabrera hay que también en algún momento hay que empezar a analizarlo y juzgarlo por lo que da ofensivamente y yo creo de verdad que da menos de lo que debe ser un jugador que se pare como un número 7 o como un número 11 por un juego más contra la izquierda en Peñarol si claro Cabrera la verdad yo lo vi mucho en su etapa en Wanders era realmente un extremo era realmente un extremo yo creo que con el correr del tiempo el paso por el fútbol argentino y esta llegada a Peñarol es otro tipo de jugador yo no sé específicamente que le pide el técnico si el técnico le pide desequilibrar por banda claramente no le está dando resultado ni el pedido del técnico ni el jugador adentro de la cancha si el pedido Aguirre es vos ayudame a presionar en la salida del rival recuperar pelotas y arrancar a jugar en ese sentido Cabrera aporta otro diferencial otro diferencial que tiene Cabrera y que muchas veces lo pone en práctica y que muchas veces Peñarol no lo aprovecha es que Cabrera juega mucho de primera mucho resuelve muchas jugadas tocando de primera y eso desarma a las defensas rivales hoy se involucró en el juego en ese tramo de 10-12 minutos y algunos más en esa primera mitad lo que no terminó de aprovechar Peñarol es ese juego que estaba generando por el costado izquierdo Peñarol en un momento atacaba todo por ahí y le daba resultado y después de un momento a otro dejó de aprovechar la izquierda yendo puntualmente a lo de Cabrera es real Cabrera no se ha destacado en Peñarol por desbordar por desequilibrar por ganar en uno contra uno o con meter algún centro de gol lo mismo puedo decir de Darias Darias cuando Aguirre ha elegido ponerlo por afuera ya no lo hace mal ya va por adentro y lo está haciendo muy bien pero cuando fue por afuera tampoco se destaca por ganar en velocidad o sacar su nombre encima eso es aplicable a Galeano es aplicable a González es aplicable a casi todo lo que los grandes han utilizado por los costados le dan retroceso le dan despliegue le dan sacrificio no le da lo que tiene que dar un puntero que es generar diferencia por la banda para después terminar la jugada por adentro también entiendo que a veces los grandes cuando salen a buscar no encuentran a esos desnivelantes en el mano a mano no los encuentran y mencionaste a González me parece que estás hablando de Gastón González ¿no? Sí, sí A Gastón González pasa algo parecido son como jugadores que se destacan más cuando se los lanzan no cuando se le da la chance de darle la pelota por abajo y se encarga te digo más para mí es mucho más encarador pero sería un desperdicio que mañana lo tira la banda un jugador como Leo Fernández es mucho más atrevido los enganches de Leo Fernández por la zona en la que a veces recibe son más en diagonal pero si lo tirás a jugar contra una banda estoy seguro que encara mucho más al lateral pero también veo como esa conformidad de Aguirre no sale nunca Cabrera entonces no está tan lejano Cabrera lo que da de lo que le pide el técnico es que yo estoy convencido que la principal responsabilidad es de los técnicos con los extremos en el fútbol uruguayo no tengo duda le piden más predisposición para seguir al lateral para retorcer hasta la mitad de la cancha para ocupar un espacio que lo que le exigen después para marcar diferencia en los últimos cinco metros entiendo entiendo pero también creo que para mí lo primero que ponen los técnicos de arriba de la mesa son las prestaciones cuando le dan juego en el sentido le dan un poco de balance ya quedan conformes hoy para mí es una sensación de evitemos la derrota por parte de los dos en el segundo tiempo no tanto por Peñarol en el primer tiempo en el segundo tiempo los últimos 30, 20 la verdad que los dos era cuidémonos si vamos a dar un paso cuidemos un poquito lo que ya tenemos que es el punto y me parece que terminó a la larga sucediendo esto después si se agarran la cabeza o no se agarran como declaran los técnicos del semblante como dijiste vos Oscar es real y es algo que hay que tenerlo bien en cuenta a mí me dio la sensación nacional del primer minuto que no había apuro que en el partido no había apuro que lo que a veces nacional se queja de que se juega poco hoy nacional quería que se jugara poco y del otro lado me pareció en el primer tiempo un equipo que quería apurar, apurar, apurar reanudar rápido y darle ritmo y se fue achanchando porque nacional se lo iba cortando y en el segundo tiempo hubo un momento en el que Peñarol tampoco se desvivió como en la primera parte a que esto fluyera rápido sin tanto corte completamente fue así tal cual y en el segundo tiempo Peñarol entró en la misma no digo que Peñarol hiciera tiempo como si hizo en algunos momentos para reanudar el juego nacional pero si es evidente y quedó muy marcado que ya en el segundo tiempo era bueno antes que pensar en el gol al rival pensemos en que no nos invoquen de los dos lados y eso transformó el segundo tiempo no por la emoción lo caliente todo eso siempre está en un clásico 40.000 personas o sea eso no lo va a perder nunca como característica si es una realidad que desde el punto de vista futbolístico fue mirable el segundo tiempo no hubo una situación de peligro no hubo una tajada de R no hubo una tajada de Mejía entonces estas cosas también hay que marcarlas ¿por qué el segundo tiempo fue así? ¿por qué en el segundo tiempo no se vieron dos pases seguidos? ¿por qué en el segundo tiempo no hubo un centro bien metido? ¿por qué en el segundo tiempo no hubo casi pelota quieta a favor de ninguno de los dos? ¿por qué en el segundo tiempo nunca ninguno de los dos quedó desbalanceado en el fondo? y bueno uno más uno dos porque llega un momento que en este país es tan grande el miedo a perder en este tipo de partidos mucho más grande que las ganas de ganar es absolutamente superador el miedo a perder que las ganas de ganar y cuando eso pasa hace que los dos equipos se cuiden mucho más de lo que tratan de lastimar al rival y cuando eso pasa hace que el nivel del partido decaiga de una manera estrepitosa y el segundo tiempo fue futbolísticamente dificilísimo de ver aburrido sin fútbol sin circuitos sin jugadas sin individualidades determinantes pero bueno todos sabemos lo que pesa un clásico todos sabemos lo que se juegan los técnicos en un clásico todos sabemos lo que se juegan muchos jugadores en los clásicos entonces también tengo que entender que muchas veces esto pasa pero la realidad es la realidad llegó un momento que ninguno de los dos arriesgó llegó un momento que era doy dos pases y ya no puedo seguir la jugada una falta de precisión alarmante en los dos en los dos ¿dónde estuvo la gran diferencia del partido? en los primeros 12-15 minutos en donde Peñarol pisó acelerador a fondo lo superó realmente a Nacional ese tramo del partido no lo jugó no encontró argumentos para resistir a Peñarol pero estamos hablando de 15 minutos y en esos 15 minutos donde Peñarol jugó muy bien tuvo intensidad recuperó alto la pelota se acercaba continuamente al arco de Mejía también la realidad de esos 15 minutos hablan de una sola situación de peligro una sola pero bueno en líneas generales y poniendo arriba la mesa y arriba la balanza todo esto que les estoy diciendo no tengo dudas también de que Peñarol fue un poco más que Nacional y de haber un ganador mereció ser Peñarol por estas cosas que les estoy comentando hubo una polémica la polémica para mí también influye en el partido influye en el resultado porque para mí era una jugada de penal a favor de Nacional que no termina cobrando el árbitro de armas que tampoco lo llaman del VAR figuras destacadas Mejía soberbio otro clásico soberbio de Mejía Nacional Mauricio Pereira con un buen partido sobre todo un buen primer tiempo en Peñarol las figuras a diferencia de lo que viene pasando en el resto del campeonato hoy las figuras de Peñarol estuvieron de mitad de cancha para atrás en donde me gustó muchísimo el partido de Darias ganando su lugar como titular en esa mitad de la cancha me gustó mucho el partido de Méndez con personalidad con carácter anticipando y ganando muchas veces bailando con situaciones que no eran las más deseadas y creo que también hubo un buen primer tiempo de Mallada en el lateral derecho y de Lucas Hernández en el lateral izquierdo pero finalmente el clásico terminó empatado 0 a 0 desde la tabla de posiciones le cae mejor a Peñarol que a Nacional mantiene 6 puntos de diferencia Peñarol sobre el equipo tricolor ya sabiendo que además Nacional no le puede descontar de manera directa y todo eso más allá de la insatisfacción que marcaba Aguirre es una tranquilidad para Peñarol saber que en el marco del campeonato sigue teniendo una diferencia para nada despreciable que en 18 puntos jugados Peñarol le haya sacado 6 a su máximo rival es un detalle que no podemos dejar de tener en cuenta se fue el partido se fue con empate 0 a 0 se fue con tremendo laburo de todo el equipo de Carve Deportiva 10-10 AM y hay más transmisión se quedan un rato más en la síntesis final en Carveol